¡Keybrons! Tenemos el Koala, el Koala en Shiny, sí Tenemos a Komala en Shiny en Pokémon GO Nuevo evento con este nuevo Shiny, debut Shiny, ¿vale? En Pokémon GO, qué pelazo, ¿no, tío? O sea, cada vez que me miro digo, madre de Dios, me hace falta un peluquero Pero ya, ¿no? Sí, yo creo que sí Iremos pronto, sí, para estar guapos en Madrid La semana que viene, claro que sí Lo dicho, Keybrons, Komala en Shiny, ¿vale? Y debut también del Slakoth disfrazado Y sus dos evoluciones en Shiny con el disfraz, ¿vale? Así que, si os parece bien, vamos a ver qué depara este evento, ¿vale? Voy a enseñaros un poquito todo Y... ¡A la remambo! Como siempre, claro Ya empiezan las moscas, maldito verano Bueno, pues abrimos el juego A ver qué es lo que depara Y también tenemos algo importante, ¿eh? Algo importante, me diréis ¿Qué es lo que tienes importante, Keybrons? Pues... Eso que tengo entre las piernas ¿Lo veis? Lo que tengo entre las piernas es importante, Keybrons Y ahora veremos por qué De momento, de momento tenemos ¡Ojo! Investigación temporal de Pokémon Sleep ¿Eh? Por eso os decía que esto es importante Si habéis hecho alguna vez Lo que viene siendo Registra tu sueño durante un día Usando Pokémon Go Plus Plus Captura 8 Pokémon con la Pokémon Go Plus Plus Y da vueltas a 8 fotodiscos con la Pokémon Go Plus Plus ¿Vale? También tenemos todo esto de aquí Que es el desafío de colección Y también tenemos una investigación de pago Que me va a tocar comprarla ¿Vale? Me va a tocar comprarla Por lo pronto ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer lo primero de todo Es registrar mi sueño Que tengo que dejar pulsado Eso ¿Lo escucháis, no? Espera, lo pongo aquí Pikachu Pika Bueno Dejarlo sobando Vale, Keybrons Eso Tenemos Comalas Tenemos diferentes historias ¿Vale? Orangurus También Posible Shiny Este es buen Está bien ¿Vale? Para que no lo tengan Shiny Pues que lo pueda conseguir Y ahora tengo en teoría esto durmiendo ¿Vale? O sea, ahora en teoría De aquí a un rato Pues le doy Y ya estaría ¿Vale? Vale, Keybroncitos Investigaciones de campo Captura 10 Pokémon ¿Vale? Nos va a dar un Drowsy Un Sandygast ¿Vale? Un Oranguru Con posibilidad de Shiny Drowsy Y Oranguru El Sandygast no ¿Vale? Usa 5 vallas Para ayudarte a capturar un Pokémon Te va a dar Tanto a Marip Como a Saida Aleatoriamente Y ambos dos Con posibilidad de Shiny Haz 3 grandes lanzamientos Te va a dar a Komala Con posibilidad de Shiny Ojo al dato Porque gira 10 paradas Te va a dar a Komala O al Slakoth Con disfraz ¿Vale? Con posibilidad de Shiny Ambos dos Bien Y toma 3 Snackshots De diferentes Pokémon salvajes Y te va a dar un Slakoth ¿Vale? Con posibilidad de Shiny ¿Vale? Slakoth disfrazado Así que Oye Pues bien Tenemos investigaciones Para intentar conseguir Los nuevos Shinies Bastantes ¿Vale? Y gratuitas Que no me lo puedo creer O sea estoy contento ¿Sí? Vale Quebron Si voy a comprar esta historia Porque si no Nos la puedo enseñar ¿Vale? Da todo esto Vale Da esto Básicamente Bueno Ahora lo veremos Quebron Dadme que dejo Le doy a comprar Pero creo que tengo Poner la cara Para poder comprarlo Si veis Cara Ahí está Un pago único Dos dólares en teoría Aquí en España Es más caro todavía ¿Vale? Encima que el euro Está más caro que el dólar Encima va y pum ¿Vale? Encima va y pum A ver Investigación especial Ven conmigo ¿Qué hay que hacer? Aquí está ¿Vale? Captura 20 Pokémon Haz 5 buenos lanzamientos Usa 5 vallas para ir a capturar Y completa 5 instantáneas De tus Consigue 5 instantáneas De tus Pokémon Vale Esto es bastante fácil ¿Vale? Pues básicamente Nada Me toca capturar y eso Esa es la de pago Quebron Que lo sepáis ¿Vale? Así que Que ahí está Vale Quebroncitos Pues vamos a hacer la última evolución ¿Vale? Este es Handicast Que lo tenía ya de hace tiempo Que es el 19 mejor Para la Liga Ultra No creo que sea un Pokémon que sirva Pero bueno Yo siempre me los hago igualmente ¿Vale? Para tenerlos Para probarlos Yo que sé ¿Quién sabe si algún día le ponen un ataque Que esto es la caña? ¿Sabes? Ese Palosan Así que Bueno Y con esto se acabó ¿Cuántos desafíos de colección? 155 Ojo al dato señores ¿Cómo vais vosotros? Decidnos en los comentarios ¿Cuántos lleváis? Ahí está Y vamos a ver Vamos a ver Porque Ya he acabado La de pago La primera fase Que hay dos ¿Vale? Recogemos todo esto Pim 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 Y nos va a dar La mochilita de Comala Y Un Comala no shiny Un Comala no shiny Y me diréis ¿Por qué le tiras piña aquí? Pues no sé No sé por qué le he tirado piña Pero se la he tirado Tú sabes Así que nos ha dado Un Comala no shiny Una pena Uno Dos Tres Vale A ver ¿Qué es lo que nos pide ahora? Vale Vamos a valorarlo Bueno Ahí está Lo voy a guardar Vale Ahora que nos pedirá Bueno nos pedirá Más cositas Entiendo yo ¿Qué me pedirá? Esta es la de dormir Que todavía no Tengo el móvil durmiendo Captura 30 Pokémon A 5 grandes lanzamientos Y usa 10 vallas Vale Y consigue 10 Instantáneas de tus Pokémon Vale Pues fotos a saco Ya lo sabéis Y nos va a dar todo esto Así que Ahora seguimos Y aquí sí que tengo El desafío de investigación Que nos va a dar en teoría Otro Comala ¿No? Dámelo Dámelo Otro Comala Que no es Shiny Otro Comala No es Shiny También Que Ibron Podría ser Le tiraba allá Uno Dos Tres Perfecto Aquí lo tenemos La Comalada Bien 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 Ahí está Y además Tengo dos por aquí Que creo que pueden ser Comala O es la Coz Este es Comala Otro Para la saca Vamos a tirar la piña Ahí está Y un genial Está bien Uno Dos Tres A ver si sale El Slakoth ¿No? Sería bonito verlo ya de una vez Porque es que O sea salvaje hay Pero Mirad Pa 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 Ahora tengo uno Donde estaba antes Es que me andan narices Y vamos con este Que es Ay Que bonito El Slakoth con visera Que Ibron es Pues registrado Este Slakoth También Aquí lo tengo Bien Bien Uno Dos Y tres Perfecto Aquí estaría Registrado De investigación Perfecto Vale y lo que voy a hacer Que Ibron Si os parece bien Vale Es vestirme Con lo que viene A ir siendo La mochila Fashion nueva Que para eso Para eso Lo tenemos aquí Mira que bonito Es Ay Ay Mira que bonito Voy a ir ahora To fachero Ay Conmigo mala detrás Si 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 Precioso Y vamos a ver Que Ibron Si soy capaz De despertar A la bestia Me diréis Como Si vamos a darle En teoría ahora Pica Pikachu Ah se vuelve a dormir No 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 te duermas Hija mía Hijo mía Ahora le damos aquí Aquí A ver si me lo cuenta Pikachu Pues no me ha contado El registro O si Vamos a verlo Vamos a verlo No esto no es Da vueltas Si estas dando vueltas Ya lo se que estas dando vueltas A paradas Vale Pues no me ha contado Lo de dormir Pero bueno Yo os diré Lo haré Tranquilamente Vale Y ya os diré Básicamente Que es lo que da Todas estas Y que es lo que da La siguiente Vale De esta de la slip Y aquí tengo La investigación de pago Ya finiquitada Que es esta de aquí Así que vamos a hacer Pim 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 Vale Y recogeremos El trozo de estrella La experiencia Y un Pokémon en cuestión Que veremos ahora mismo Cual es Un Slakoth Con la viserita Que bonito Por favor Ahí está Uno Dos Tres Bien Vamos a valorarlo Bueno No está mal Quebron Os lo voy a evolucionar Para que lo veáis Vale Como es Porque también tiene visera Por supuesto El Slaking Y el Vigoroth Vale Vigoroth es tal que así Facherito A ver Le queda un poco Un poco rara ¿No? Un poco rara Cuanto menos Pero bueno Vamos a dejarla Y vamos a ver Como le queda Slaking Que puede ser Un puñetero espectáculo A ver A ver Ostras Que fachero Quebrons Este si que es facherito Míralo Este si que es facherito Está guapo Está guapardo Me lo guardo Si, si, si Me ha gustado Me ha gustado ¿Qué queréis que os diga? Gustome Vale Y aquí tengo esto Que he dejado la pulsera Durmiendo En mi bolsillo Otra vez Pero bueno Ahora os digo Que es lo que trae ¿Vale? Otro es Slakoth Con viserita One Two Three Caramba ¿Vale? Perfecto Valoraremos A ver Bueno Ahí está Y vamos con el siguiente Que será otro Slakoth Entiendo yo ¡Hala! Con la viserada ¿Eh? Sí Claro Ya os digo Que trae este primero Y las siguientes Vale Keybrons Pues básicamente La de Dormir Registra un sueño ¿Vale? Con tu Pokémon Go Plus Te dará Comala ¿Vale? Y la recompensa general Te dará el Snorlax Con el gorrito Y mil de polvo estelar Después te dice que Dos días ¿Vale? Que registres el sueño Dos días Te dará un Comala Captura Captura 24 Pokémon Usando Eh... Pokéballs Eh... Bueno Con la Pokémon Go Plus ¿Vale? Eh... Y te va a dar El... El Slaking O sea El Slakoth Con la visera 24 paradas Usando la Pokémon Go Plus El Slakoth Con la parada Y la recompensa general De esta segunda página Te va a dar 3000 de polvo Y otro Snorlax ¿Vale? Con el gorrito Que está... La verdad que el Snorlax Con el gorrito de dormir Está bonito ¿Vale? Ahí lo veis ¿Vale? Todo guapo Ahí está Y nada Aquí Brons Yo lo haré Porque no sé por qué Tengo que dejar registrando El sueño Durante un ratillo Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que reventéis el botón de like Comentad lo que os dé la gana Suscripción y campanita Y mucha suerte En vuestras capturas ¡Baz! ¡Baz!